Un hecho indignante y repudiable ocurrió durante la jornada del Censo Nacional 2017. Una empadronadora que trabajó por un fin importante para el país fue ultrajada por Marco Lusa II, a quien fue a censar a su vivienda ubicada en la zona de oasis de la urbanización Pachacamac en el distrito de Villa El Salvador. Era casi el mediodía cuando la víctima de 37 años vivió la experiencia más terrible de su vida. Su agresor la invitó a ingresar a su casa para empadronarlo con comodidad. Entonces el señor se empezó a acercar más a ella y mi hermana le dijo, señor, por favor, póngase más allá para poder yo hacer las preguntas rápido. Entonces el señor, a la hora de que ella ya se ha querido salir de la casa porque le dio miedo, el señor la agarró de la fuerza, cerró la puerta y la metió en su cama y la violó. El hermano de la víctima, quien era jefe de sección, pidió a su hermana que la apoyara como empadronadora en este censo. Durante la jornada, notó la ausencia de su hermana por varios minutos y decidió buscarla hasta que la encontró en una calle en medio del llanto. La víctima y su hermano presentaron la denuncia respectiva y minutos después capturaron a Marco Lusa II. Pero no todo quedó ahí. El hermano de la víctima denunció algo mucho más indignante. Y el INE me ha dicho que no diga nada, que me calle, que esto, que solo la van a llevar al hospital a mi hermana y que esto va a quedar ahí nada más. Y yo quiero llegar hasta las últimas porque este delincuente tiene que pudrirse en la cárcel. Luego le dijo a mi hermana que le quería dar mil soles para que no, para que no hablara nada. ¿Quién le dijo eso? Un supervisor de la INE. Ellos quieren tapar el sol con un dedo. La ministra de la mujer aseguró que la víctima recibirá apoyo legal y psicológico en todo el proceso de este caso. Ahí está. Total respaldo, 100% respaldo a la persona agredida. Y esto no se va a quedar así. Además se refirió a la grave denuncia que realizó el hermano de la víctima contra representantes del INEI. Vamos a hablar también con el jefe máximo INEI para que nos pueda manifestar porque yo lo rechazo. Nosotros no podemos ocultar esto. O sea, esto no se puede ocultar. Y es más, tenemos también que actuar y presentar una denuncia si esto ha sido así, identificar a la persona que lo ha hecho. Varios vecinos indignados llegaron hasta los exteriores de la comisaría. Que nos los entreguen. Ese violador que nos los entreguen. Nosotros tenemos justicia. Yo tengo una nena de dos años, más adelante no me va a gustar que la hagan lo mismo. Hay que hacer justicia con ese hombre. Lo van a detener un rato, lo van a detener un rato, después lo van a soltar. Claro, va a pagar, va a pagar y después lo va a soltar. ¿De qué vale eso? Y los resultados del examen del médico legista confirmaron que la joven presenta signos de abuso sexual. Las autoridades solicitarán detención preventiva para Marco Luzas II. Un hecho que no debe quedar impune. Vamos a trasladarnos inmediatamente a Villa El Salvador porque este despreciable sujeto ya está siendo trasladado desde la comisaría. Y Talía Garay nos cuenta más. Talía, adelante. ¿Qué tal, Mabel? Pamela, buenos días. Exactamente en este momento estamos dirigiéndonos hacia el Ministerio Público. Hace algunos momentos ha salido desde la comisaría de Pachacamac este sujeto acusado de haber violado sexualmente la mañana de ayer a la mujer de 37 años, exactamente en el asentamiento humano Edilberto Ramos. Estamos hablando del señor Marco Antonio Luzas II, de 45 años. Según indica el parte policial, ya la mujer de 37 años que realizó esta denuncia empadronadora del censo realizado el día de ayer, había pasado sus exámenes de médico legista y habría salido positivo. Es decir, esta mujer sí tiene rasgos de haber sido ultrajada. Hemos tratado de comunicarnos nosotros aquí en la comisaría con los familiares de la señora de 37 años, pero ellos en este momento no quieren brindar declaraciones. Están siguiendo el vehículo de la policía. En este momento se nos ha indicado que va a llegar hasta el Ministerio Público de la zona sur, aquí y de Lima. Y la información que tenemos es que la denuncia ya se realizó. Vamos a defender del vehículo para poder verificar. A Michael Luzas Segura, el hombre que es acusado por la empadronadora de haberla violado, agredido sexualmente una vez que ella había terminado. El examen de médico legista ha indicado de que ella se ha sido... Hubiera gritado, hubiera ido a la fuerza, hubiera... ¿Usted indica entonces de que esto no ha sido una violación? No. ¿Cómo ha ocurrido el hecho entonces? Hubiera gritado, hubiera gritado, pero hubiera... ¿Usted la tenía amenazada? ¿Usted es miserable? Increíblemente están escuchando, han escuchado ustedes las declaraciones de esta persona, Marco, quien ingresa en este momento al Ministerio Público de la zona sur, aquí de Lima. Él indica de que esto ha sido bajo consentimiento de que, lo han escuchado, de que si hubiese ocurrido esta violación, él, ella habría gritado. Estas son las palabras, la declaración de este joven, de este señor Marco Antonio Luzas Segunda. Él ya ha sido identificado, tiene 45 años y el hecho ha ocurrido el día de ayer, aproximadamente a las 11 y media de la mañana, en el asentamiento humano Herilberto Ramos, que queda en la zona conocida como Oasis, en Villa El Salvador. Nosotros vamos a permanecer a la expectativa, porque él ha sido traído aquí hacia el Ministerio Público para que se le puedan realizar los exámenes de médico legista, en tanto vamos a obtener mayor información sobre la denuncia que ya se nos ha indicado, se ha realizado en contra de este sujeto. Muchísimas gracias, Thalía, y la verdad es que nos hemos quedado heladas al escuchar a este sujeto decir que como ella no gritó, hubiese gritado. Dice, como ella no gritó, entonces era una acción consentida. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, lamentablemente, muchos hombres piensan así. Por eso nos violan todos los días, por eso nos golpean, por eso nos matan. Y cuando veamos a este sujeto y le veamos el rostro, pues también tenemos que vernos nosotros como sociedad frente a un espejo y nos tiene que dar repugnancia porque estamos permitiendo y estamos siendo muy flexibles con eso porque lo vemos todos los días. Por eso es que todos los días también las mujeres salimos a reclamar nuestros derechos. Porque no gritamos, entonces consentimos. Semejante miserable. No entendemos realmente qué puede estar pasando por la cabeza de ese sujeto. Es decir, esta señora lo que estaba haciendo era cumplir con un trabajo. Estaba yendo de puerta en puerta para realizar el proceso del censo. No estaba buscando con quién meterse a la cama, señores. Es increíble lo que ha dicho este sujeto. No tiene ninguna justificación. Y esperemos que, como dice la ministra de la Mujer, se haga un seguimiento para impedir que este sujeto vuelva a salir a la calle. Y que vaya a la cárcel a ver si ahí aprende a ser hombrecito.